Bueno y a propósito de obra pública, una vez aprobado el Plan Municipal de Desarrollo, la administración que dirige el alcalde Cuauhtémoc Galindo enumera como obras prioritarias la introducción de agua y drenaje, bacheo también y nuevos trabajos de pavimentación. Es parte de esta propuesta que tiene el alcalde. Son proyectos como pavimentaciones que requieren alguna vialidad importante de una ciudad, un nuevo espacio público, el rescate de un área que ya exista y los proyectos detonadores que son un centro de convenciones, una ciclovía, una nueva área para que se instale la industria, reacondicionar el aeropuerto para que no solo tenga vuelos, hogares hermosillos sino en un futuro conectarlo con Estados Unidos y el mundo a través de Phoenix y esos proyectos como lo comentamos el día de ayer pues son quizás algunos que nos van a trascender por el tamaño del tiempo que lleva la gestión, por la cantidad de recursos que se tienen que invertir o por las obras que se tienen que realizar como lo es la ampliación de la garita 3 o la garita mariposa como la conocemos, el punto de revisión o garita intermedia en el recinto fiscal. Entonces algunos proyectos que quizás no los alcancemos a ver en esta administración pero que sí se les deberá dar seguimiento para que Nogales alcance ese desarrollo y tenga ese atractivo para invertir pero también se vuelva una ciudad más cómoda para vivir. Hablando precisamente de seguimientos, ayer hacía público que había planeado reuniones mensuales de análisis, de revisión de avance, ¿esto será público también? Totalmente público y el documento en unos días más estará, la versión digital disponible en el sitio web del gobierno de la ciudad para quienes lo puedan consultar ahí lo puedan hacer para que nos ayuden a evaluarlo, para que la ciudadanía sea partícipe así como nos ayudaron en la elaboración porque lo que ahí se presentó es lo que la ciudadanía nos ha demandado y también son algunas solicitudes añejas de la gente que vive en Nogales pues que también así como nos ayudaron en esa elaboración nos ayuden en su evaluación.